... Romero, rincón rojo, encina, rincón azul Romero, rincón rojo, encina, rincón azul A continuación de esta pelea se viene la definición del 1-5 A continuación se viene la definición del 1-5 Matías Arce, Joaquín Figueras Uno de los topazes de esta pelea generada No, no, no No, 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 no A continuación de esta pelea se viene la definición del 1-5 Matías Arce vs Joaquín Figueras Matías, la bestia Arce vs Joaquín y Lanchazo Figueras En la pelea estela, la verdad Donde se va a definir el 1-5 Cinturón del campeonato subamericano 4-18 Que se ve en ese tiempo a día en ese momento Y édito para la provincia de Israel También, abalos a la bolsa de la bolsa ¿No hay ninguno? De la bolsa de la bolsa de la bolsa Comienza el combate, señoras y señores. Primero, lo que queda muy sentido. Queda muy sentido, Sergio Encina. Tremendo, 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 tremendo. Tremendo por parte de Romero. Se remanan para la final de estudiar de Aguilara. Matilde de la clase. Médico, 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 médico. El pelador del... Mésina. Lo van a sacar en Camilla. No puede caminar. Va a ser asistido. El primer rojo. El primer rojo. El primer rojo. El primer asalto. Sergio Encina. Fuerte la próxima. Sergio Encina. Ganador por... Knockout. En el primer asalto. El primer rojo. El primer rojo. Hermoso. Las mías que están asustin. En el primer rojo. Los preparamos. Para el bombaje final de la Ilana. Definiendo el superfino. Sin duerme preparando el semáforo. Un beso de fuego. Los maizos. Los maizos. Lo heor Michigan. ¿Cuántas gracias? Los maizos. El unters Forgetta. El primer rojo. Los maizos. ¡Gracias!